¡Suscríbete al canal! La localidad de San Antonio Texcala está ubicada en el municipio de Zapotitlán, en el estado de Puebla. Los niños de San Antonio Texcala crecen entre pedazos de onix y polvo color oro por doquier. Desde muy pequeños, quizá entre los 8 y 10 años, comienzan a trabajar en los talleres artesanales, donde con herramientas de corte, pegamentos y fibra de vidrio aprenden el proceso manual de fabricación de estatuillas, lámparas, esculturas, juegos de dominó y mil figuras diferentes que se elaboran en mármol, onix y otras piedras semipreciosas. Bueno, aquí nosotros trabajamos a partir de la edad de 10 años, nuestros padres han tenido sus tallercitos de un motorcito, un disquito, pues en sí se va desarrollando poco a poco, depende la maquinaria, entonces ya va engrandeciendo el taller y depende también de las figuras. En aquel tiempo, hace como aproximadamente unos 35 años, la producción que se vendía mucho era el ajedrez y la cabeza de caballo, el portalibro y rústicos. Pero pues ya con el tiempo va pasando, pues ya se va elaborando piezas nuevas, lámparas abortantes, comedores, cocinas integrales. Bueno, aquí en San Antonio Tezcala se extrae el onix, que es onix ámbar y blanco, es el único de la materia prima que se encuentra aquí en las canteras. Y bueno, hay muchos onix ámbar y mármol en varios estados de México, como ejemplo, hay el onix naranja en Zacatecas, el onix blanco en San Luis Potosí, un onix verde que es en Oaxaca y mármoles, pues hay de diferentes estados, pues mármol gris, mármol tabertino. El tabertino, el negro, el mármol negro, pues hay en Monterrey y en Norizaba. Bueno, y depende de dónde se extrae. Ahorita cualquier piedra que se parezca que sea duro, se trabaja, ya se puede hacer cualquier figura. Se corta con disco de diamante, con disco de diamante y luego viene lo que es el figurar, que son esmeriles, esmeriles por granos, dependiendo lo detallada que sea la pieza, y ya de ahí el terminado, que es ácido muriático y la pasta, también se da con un procedimiento de las pulidoras para las mesas, pulidoras de mano. Por la década de 1930, Texcala y La Venta se caracterizaron por ser productores de materias primas, pues en sus canteras se obtenían hasta 3.000 toneladas semanales de onix y 5.000 de mármol, que se comercializaban en toda la República Mexicana. Muy bien, la verdad, tienen muy bonitas piezas y pues la verdad es la primera vez que vengo acá, me parece que es un bonito lugar y con ganas de regresar. ¿Por qué recomendaría venir? Pues la verdad porque es una belleza, es algo que la naturaleza nos regala, es algo muy original y que pues la verdad, pues no en cualquier lugar podemos encontrar esta, tener esta dicha de encontrar estas imágenes y estas piezas. Y pues bueno, esto solo fue un poco de lo que San Antonio Texcala nos ofrece y alguna de las razones por las cuales no puedes dejar de venir aquí. En la producción Arturo Vázquez Cano, José Méndez y Belén Gaona, para En Tiempo Comunicaciones.